farmacia socorro las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a talca y sus alrededores encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl contabilízate los contadores de las pymes de chile conoce más en www.contabilizate.cl viaja dentro y fuera de chile a los mejores precios con km ticket con inversión global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en eeuu por sólo 1.500 dólares ingresa a www.inversionglobal.cl avanzar centro médico y psicológico integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de ñuñoa conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl people work la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en people work.cl cambia tus billetes por dinero real invierte en compreoro.com real seguridad la real soluciona tus problemas marley coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl marley coffee un café para todos 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región sojo desarrollando experiencias publimetro el diario número uno de chile en los principales puntos de la ciudad y en publi metro punto cl vida alcaline agua alcalina premium ph 8.0 desde el imache para toda la región un lujo de agua 45 by director atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable presentan sin filtros muchas gracias muy pero muy buenas noches sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de sin filtro lunes 5 de septiembre sigue la mesada sigue el programa 13 millones de votantes una verdadera fiesta de la democracia quien iba a pensarlo ninguna casa encuestadora de paso devuelvan la plata las casas encuestadoras no estuvieron ni cerca fíjense que fue tan aplastante el el rechazo que hasta en la cárcel ganó el rechazo una cosa de loco saluda la pandilla que me acompaña siempre cada día ayer le gritaban se siente se siente pancho presidente pancho reo como está buenas noches bien con lo poco que va quedando de voz estamos este día lunes 5 de septiembre como fue el compromiso que adquirimos desde el día uno de este programa de seguir defendiendo las ideas de la libertad porque no nos vamos a tomar vacaciones estamos recién comenzando muchachos lo que vivimos el día de ayer fue un triunfo para el país es un triunfo que políticamente no se lo puede adjudicar ningún sector político esto es transversal aquí fueron los ciudadanos los que hablaron y quiero mandarle un especial saludo a toda esa gente que el día de ayer llegó a celebrar con nosotros en un escenario improvisado que logramos levantar después de haber conocido los resultados que se estaban dando y no tengo palabras para poder transmitir yo soy un tipo muy sentimental entonces a mí me cuesta mucho hacer el análisis político sin desvincularlo de lo que es la guatita me cuesta soy el tipo que está conectado a la guata con la cabeza y el cariño que recibí ayer de la gente que recibimos los que estamos en este programa de la gente los saludos para todos la cantidad de abrazos es una cuestión impacable yo no lo había vivido nunca en mi carrera política y les quiero agradecer por por frases como gracias pancho por habernos intentado transmitir conocimiento en estos dos meses de programa y vamos a seguir muchachos muchas pero muchas gracias muchas gracias a pancho rego cerca de tres mil quinientas personas llegaron a ese escenario improvisado en el puente de los leones no con la costanera con costanera andrés bello ahí estuvimos viendo imágenes ignacio bustos cómo está ignacio buenas noches buenas noches gonzalo mira obviamente triste parte de un funeral no esto gonzalo es una performance es una reivindicación estética porque a pesar de que a algunos les cueste ponerse corbata dar señales no cuesta nada sacó aplauso sacó aplauso mi historiadora favorita magdalena bervilá cómo estás buenas noches muy bien gonzalo feliz feliz y la verdad es que yo también quiero agradecerle a todos ustedes a todos los que votaron a todos los que estuvieron ayer también me pasó lo mismo que pancho y es más yo siempre me preguntaba cuando todo esto empezó y dije desde la historia recuerdo cuando yo quise estudiar historia todos mis ningunian para que vas a estudiar eso porque estudias cosas que no sirven para nada estudiar historia filosofía y la verdad es que mirando el día hacia atrás tenía que ser así y le agradezco a dios inmensamente porque la gente ayer me decía gracias por educarnos así que les agradezco a ustedes y con más razón voy a liberar mucho más contenidos porque nunca pensé que yo desde desde una cosa tan pequeña como era la red cultural podía llegar realmente atender brazos a tantos lugares me han escrito de todo chile y de fuera de chile también así que estoy muy emocionada y le agradezco a dios primero por haber forjado un camino y le agradezco a ustedes por haber confiado en nosotros y estoy feliz chile hacia adelante y la historia es demasiado importante así que feliz muchas gracias a magdalena bervilá red de naranjo buena noche muy buena noche estoy muy bien lo quiero felicitar porque siempre estuvo poniendo el pecho a las balas con la convicción se la bancó trending topic estuvo ahí a propósito agradecer todos los mensajes que un poco en ese mismo tenor he recibido que son numerosos agradezco por supuesto de esas palabras que vinieron mucho de gente que no compartía necesariamente mis puntos de vista pero reconocían que aquí hemos tratado de generar un espacio de debate y de conversación justamente para hacer analizado y juzgado ahí en la casa informar si es posible yo quiero felicitar por supuesto al panel del frente partir por esa felicitación por el triunfo apabullante del del rechazo y decir que más allá de la tristeza eventual o la desazón que por algunos momentos por supuesto cundió aquí en el en el bando de la prueba ayer ocurrió un hecho sin precedentes nunca había habido una votación tan masiva tan con un espíritu democrático tan tan firme donde no hubo ningún incidente ni un problema o sea eso es tenemos que sentirnos orgullosa y orgulloso del sistema democrático chileno y esa confirmación vino ayer además en un momento como te digo único porque primera vez que hay inscripción obligatoria y voto y voto obligatorio no cierto 13 millones de votos más de 4 millones de votos de personas que no votaban participaron y el soberano el pueblo usted amiga y amigo habló cierto y eso y eso es tan importante para la democracia habla también de chile del servicio electoral de su trabajo de de todo lo que hacemos los que queremos la democracia que no puedo más que sentirme muy orgulloso muchas gracias rené muy orgulloso nos sentimos todos y sabes que me encanta la idea y esto lo digo título personal que el voto sea obligatorio fíjate que le da le da otro peso a este país le da otro nivel de democracia es una fiesta cívica la gente va a votar y cuento que que le hace muy bien el voto obligatorio amigo de la casa ya también no me lo quieren levantar para constituyente muchachos por favor todos hablan de él dice una palabra es trending topic la gente me pregunta hoy al en parte se pasa es una máquina gabriel en parte buenas noches cómo está muy buenas noches gonzalo muy buenas noches a todos y todas yo quisiera partir agradeciendo profundamente a chile creo que lo que ayer pasó fue la voz de chile no aquí no hubo ni centro izquierda ni centro derecha ni izquierda aquí hubo una inmensa mayoría que habló desde el sentido común que habló básicamente de los temores que tiene el país pero también habló de las esperanzas que tiene chile quiero en primer lugar agradecerle a mi familia que ha tenido que sufrir el bullying de todos estos meses ha sido muy duro yo sé que también ha sido duro al frente no no lo desconozco no jamás lo desconocido yo creo en el lenguaje de la paz creo en el lenguaje de la concordia y quiero agradecerle a la gente anoche que en este escenario improvisado que levantó sin filtro desde distintos sectores políticos te decían gracias por 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 darnos tanto por educarnos por 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 darnos una luz para poder entender lo que era un proceso tan difícil es muy contrafáctico que hayamos ganado esa manera que hayamos ganado con ese con esa con esos porcentajes prácticamente en todo chile yo quiero sencillamente decir que agradezco corazón agradezco agradezco en el alma los miles de miles de mensajes que tengo no alcanzado contestarlos todos quiero decirles que en la mañana perdí el teléfono recuperado mi teléfono entre todas la celebración fue se perdió se perdió se perdió cuando traté de atravesar la costanera pero se cayó por ahí y quiero quiero extender la mano quiero quiero agradecerle a ignacio a rené a pepe a la paz y quiero hacerlo con sentido republicano y democrático que sé que ellos tienen a ignacio por por su por su tremenda sapiencia y sobre todo por la capacidad de entender que al frente hay otro que también tiene un trozo de verdad a rené con quien hemos tenido cruces al ver tal vez áspero pero con mucho cariño rené creo que eres una persona que ha dado la cara y has puesto la cara siempre por lo que tú crees y la gente que cree en algo y tiene una convicción tiene que ser siempre respetada a pepe mi hermano y amigo de tantos años de 15 20 años que nos conocemos que nunca 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 ni en los peores momentos ni en los más álgidos perdimos la amistad ya la paz porque cuando tuvimos dificultad y diferencias las resolvimos conversando yo creo que esto es este panel es el resumen de un país que puede volver a encontrarse que puede volver a unirse que puede volver a mirarse a los ojos en la familia y decir bueno demos un paso adelante por una constitución que nos represente a todos aquí nadie está equivocado aquí lo que chile pidió es que hiciéramos las cosas bien aquí habló el sentido común y habló la gente común y corriente que se levanta todas las mañanas a hacer las cosas bien y que pretende que la gente que gobierna que la gente que tiene que tomar decisiones haga las cosas bien eso y quiero agradecerles a todos el inmenso cariño que he recibido de todos los sectores políticos de gente que no creí jamás y a la gente que perdió no perdieron ustedes señalaron un camino que también es importante rescatar de muchos temas muy relevantes los cambios no se acaban nosotros queremos cambiar pero los queremos bien hecho muchas muchas gracias a gareal en parte se nos pasó volando a la hora y media de programa pero no quiero que no quiero aclarar un par de cosas dentro agradezco tus palabras gabriel por cierto fueron invitados panelistas me dicen de sin filtro no tiene nada que ver el programa con él con él con el escenario que se hizo ayer ayer estuve también con pepe toro después en la noche lo veo entrando detrás del líder pero con una cara es funeral el pobre pepe toro buenas noches cómo está usted buenas noches gonzalo buenas noches amigas y amigos duele un poco los resultados para ser honesto uno no se esperaba esa diferencia tan abrumadora pero creo que ayer hay que destacar dos hechos que a mí me parecen fundamentales fuera de triunfar la democracia que es como lo típico pero vale la pena destacarlo destacar la labor del cervel en este proceso que fue fundamental la georreferenciación de la mesa ayudó a que 13 millones de chilenos pudieran votar y también y desde el gobierno el ministerio de transporte y la dirección de transporte estuvo a cargo de poder generar las condiciones locomoción colectiva que permitieron que toda esta gente que todos los chilenos y las chilenas pudieran participar en la magnitud que participaron y eso es una muy buena señal yo creo que el voto obligatorio hay que reponerlo porque mientras más gente participe más legitimidad tiene las decisiones que se toman y creo que estas dos instituciones estuvieron a la altura de un proceso democrático y republicano que fue llevado de muy buena manera uno pensaba que la polarización hasta el jueves que tuvimos jueves o viernes iba a mantener pero parece que los ciudadanos chilenos la gente en general ha aprendido hemos aprendido a comportarnos y a entender que esto se resuelve votando y en las urnas así es muchas gracias pepetoro pasita te puedo mirar un raid que acá tengo un tengo una mosca acá entonces me tiene medio me tiene medio loco a ver permiso permiso perdón perdón le doy las gracias también panelista amiga señoras y señores pasuares cómo está buenas noches hola buenas noches un gusto volver a verlos a todos bueno yo dentro de todas las palabras que ya todos han dicho me sumo me sumo a la democracia no yo soy una mujer de convicciones y soy una mujer una demócrata así que soy de las que pienso que la democracia se defiende aquí en china no la democracia nos adapta según la realidad país por lo tanto el resultado de la urna es claro hay que nosotros fuimos los primeros que dijimos que esto había que mejorarlo dentro de la misma coalición por lo que nos pegaron bastante en algún momento pero hoy la la gente habló con un lápiz y un papel y eso para mí es en lo principal ya muchas gracias pasuares eeuge póngame la graf de lo que fue la votación no tenemos encuesta muchachos lo siento no hay encuesta hoy día ahí está pero me pusiste pero me pusiste la gráfica más mala eugenio yo quería así como de barra cierto el rechazo apruebo a ver vota pero que sacaste esta gráfica de quién es euge dice votación plebiscito constitucional 2022 apruebo 38,14 4.860.000 personas rechazo 61,86 7.882 diferencia de 24 puntos 23 como algo pero me gusta cerrar los números cierto uno siempre tiene que cerrar parrías le enseñaron 24 6 millones de personas pepe toro yo estaba ese día de ayer domingo 5 y media la tarde y le decía pepe cómo estáis estoy estoy demasiado nervioso y después me encuentro con isabel plaz cierto el pasillo y el plan me dice yo creo que esta votación va a ser tremendamente estrecha creo que van a ser 100 mil votos o sea ese era como un poco los escenarios cierto 47 53 46 54 600 mil votos pepe alguna vez yo creo que nadie imaginaste estos números no 24 puntos de diferencia no estaban en ningún cálculo de nadie y ninguna encuesta hay una encuesta por ahí que en base a 100 saca 60 40 es quizás la que más acercó en base 100 con 13 millones además también nadie predijo 13 millones de lectores que iban a participar y es duro porque 24 puntos harto o sea es demasiado uno en el peor escenario decía mira 13 puntos de diferencia sobre 10 un desastre si sobre 10 un desastre 24 puntos ya no sé lo que será terremoto sí para chorrego se tienen que haber hecho las cosas tan mal para este nivel de diferencia yo quiero poner un par de elementos sobre la mesa el primero de ellos es que el tono con el que estamos iniciando este programa creo que es el tono con el que chile tiene que comenzar a dialogar de aquí en adelante acá hablamos mucho del partido bisagra como jugando un poquito con la metáfora de ese clivaje que tiene que haber entre dos mundos que tienen que dialogar que están obligados a dialogar que necesitan ponerse de acuerdo y creo que la gran diferencia lo que pasó ayer con lo que pasó hace un año con la elección de los convencionales es que no tenemos a ningún personajito como daniel stingo diciendo que haga la música la ponemos nosotros porque somos los grandes ganadores nuestro sector no van a escuchar eso porque porque estamos convencidos y el compromiso que adquirió mi sector político que no es el mismo sector de gabriel mi sector político fue jugársela por una nueva y buena constitución y cuando nosotros nos comprometemos con la ciudadanía lo hacemos de verdad y lo hacemos con señales políticas concretas vamos a estar disponibles para ver los mecanismos de generación de este nuevo texto constitucional y ese es el compromiso de nuestro sector y yo desde esta pequeña tribuna que hemos logrado construir este último tiempo voy a ser el primero en presionar a que los partidos políticos de mi sector den todas las señales y sigan dando esas señales para construir un nuevo texto constitucional que sea efectivamente la casa de todos dígale de paso a la gente de su sector que no no se quieran llevar el chufo para la casa porque ya empezó a aparecer los chalpes los chaguán rojo eduart macaya la pepa hoffman usted dígale que sí pero hay que reivindicar la política y eso es súper importante y en este panel yo creo que todos los que estamos acá estamos reivindicando la política y a mí no me gusta hablar de derrotado el día de ayer pero si si alguien salió perdiendo ayer fue una forma de hacer política una forma de hacer política que se represente en una frase que a mí me cala muy hondo porque siento que es una ofrenda directa hacia todos aquellos que hemos logrado ser más que nuestros viejos esos famosos no fueron 30 pesos fueron 30 años se instaló con mucha fuerza en la sociedad chilena que ese era el gran problema de los últimos 30 años que todo se había hecho mal que había que refundar todo el gobierno incluso señaló georgio jackson en su momento que la estatura moral de ellos no era la misma de aquellos que habían gobernado el último tiempo los últimos 30 años y cuando yo reviso un poquito de historia y veo como este país ha logrado generar condiciones para que familias como la mía y como la de muchos millones de chilenos hayan dado un paso hacia adelante y se nos quedó gente atrás y pues se nos quedó gente atrás pero yo no le quiero quitar los patines los que están avanzando para entregarse a los que vienen más atrás yo quiero darle oportunidad a los que vienen más atrás respetando el esfuerzo que han hecho millones de familias esa frase no fueron 30 pesos fueron 30 años es un insulto directo a todos nuestros viejos nuestros abuelos nuestros tíos que lograron construir este país en comparación con lo que era la pobreza en la década de los 80 y eso es lo primero que tengo que hacer desde la vereda política reivindicar una forma de hacer política donde el diálogo la conversación esa maldita cocina que se que se ha querido menoscabar este último tiempo muchacho fundamental si la política se trata de lograr acuerdos y hay los políticos tradicionales de los partidos ppd p s rn la u diegó poli revolución todos juegan un rol importante el tema es que ahora ahora a mi sector nunca más sin la sociedad civil no hay de naranjo ignacio si yo quiero dar unos datos que son interesantes ayer tuvimos una jornada que estamos comentando de la max alta la más alta participación de la historia de la historia 86% promedio nacional muy muy alto muy por encima de lo que fueron las elecciones del año pasado la participación más alta cierto fue en el o'higgins 92.8 90 o sea prácticamente ahí votó todo el mundo rural claro y el maule luego el maule 91.8 el campo de chile claro el campo de chile todo el sur fue el rechazo en la mayoría doblando el mayor triunfo del rechazo en términos porcentuales estuvo en la región de ñuble avisa el alcalde jaue que el rechazo ganó en recoleta también así es ganó todavía no sabe para eso ahí vamos a las comunas donde ganó justamente la prueba que ganó en ocho en ocho de trescientas treinta y ocho creo que son trescientas cuarenta y seis trescientas cuarenta y seis trescientas cuarenta y cinco pepe trescientas cuarenta y seis comunas te van a reclamar la táctica rapanui fue donde fíjate donde mejor fue recibido la propuesta cincuenta y nueve coma tres en rapanui tuve la prueba después puente alto atento ahí el alcalde cincuenta y uno por ciento ganó la prueba y en el maipú cincuenta y uno como uno ganó la prueba de ñuñoa y en la florida fue muy interesante esa votación cuarenta y nueve coma nueve pruebas cincuenta coma uno rechazo o sea muy como decían muy lo que decían las predicciones de google trends las tendencias de votar en la florida que usted estaba también en el maquillaje hablando de que ganaron las fake news ganó un poco cierto no hay muchas interpretaciones estas como implementaciones tipo brexit hay autocrítica o es culpa de las fake news y aportes millonarios como dice la autocrítica barraza por ejemplo yo creo que hay que destacar pero antes de contestar te digo que los que sí en los quintiles de ingresos más bajos que son el quintil bajo y el medio bajo el apoyo del rechazo fue muy fuerte en el quintil bajo setenta y cinco coma uno por ciento y en el medio bajo setenta y uno coma tres y eso que le dice eso eso me dice que el rechazo que el mensaje de la propuesta constitucional no llegó a esos sectores y lo más lo más paradojal en la población indígena no setenta y dos coma tres estuvo a favor del rechazo en las comunas con más alta población de los originarios o sea no no caló tampoco hay el discurso de la propia nacionalidad y los derechos de los pueblos indígenas entonces son temas para reflexionar lo que yo te decía es que la campaña del del rechazo fue muy efectiva fue muy efectiva porque manejó dos o tres conceptos y con eso perfiló muy bien a quien quería llegar yo creo que eso fue en términos de comunicación política eso fue ahí fue un detalle decisivo a quién queremos llegar y con qué discurso eso el rechazo lo tuvo súper claro que algo que la campaña del apruebo no pudo perdón estoy disponiendo en la campaña del apruebo no pudo realmente nunca concretar un discurso más unitario un discurso que tuviera de emoción en el rechazo entendieron muy bien que había que emocionar y así llegaron al vídeo del himno al final y todo aquello y quizás la campaña del rechazo fue también un fiel reflejo de lo que fue la convención no cierto muchas voces dispersa una dificultad para una articulación en un sentido más conceptual perdón de la prueba fue un buen reflejo lo que fue la la convención con con voces más 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 partizanas más menos menos articuladas menos articulada en términos de discurso y eso se notó y la campaña de justamente de la prueba no pudo emocionar no pudo llegar a la gente de manera tan directa como el rechazo pero rené o no será también que ya la gente era parte de la población chile un país más pragmático cierto ya eso queda menos establecido los sub 35 votaron todos rechazos y esa retórica o ese cuento de pinochet cierto esa cuenta ese cuento del facho a el octubrismo eso queda sepultado no magdalena mervila a ver yo creo que aquí hay dos cosas uno lo que está diciendo yo creo que la parte comunicacional no se hizo mal eso no le vamos a quitar digamos puntos pero pero yo creo que más que todo en lo que se estaba planteando el texto era muy malo y el espíritu con lo que se había hecho también y un poco ese concepto de ese odio de ese resentimiento que yo diría que la campaña no la hicimos ni siquiera nosotros más allá de que podamos haber hablado yo no sabía cuánto nosotros aquí habíamos hecho y ayer me sorprendí cuando la gente te agradece porque uno está aquí pero tú no sabes a cuánta gente llegas en el fondo en forma real sino hasta que te toman la mano y te dicen entonces eso es que nueve millones de personas sólo por youtube bueno eso eso emociona pero más allá de eso creo que la campaña de nuestro sector la hicieron el otro lado lo hicieron tan mal hicieron tanto odio hicieron tantos errores cometieron tantos errores que además era una impostura porque se sentaron en esa actitud de que era el 80 20 y es más decían las comunas del rechazo yo me pregunto hoy día cuáles son las comunas de la prueba entonces que que no es menor a nivel nacional entonces ese ese punto era un punto de partida muy terrible y además lo que me impresiona más es que la autocrítica ha sido nula o sea nosotros tenemos ayer a basa diciendo el retraso el retraso de todo chile o sea que la pregunta es quién tiene el retraso realmente o sea a ver no están entendiendo absolutamente nada piensan que la gente es tonta si la gente es inteligente y entiende lo que dice pancho tiene razón es faltarle el respeto al esfuerzo de todas las familias es faltarle el respeto a nuestro país es faltarle el respeto a nuestra tradición y efectivamente creo que un punto que coronó la guinda de la torta fue la bandera la bandera fue la guinda de la torta porque podemos tontear con cualquier cosa sí pero con la bandera y con nuestros símbolos que tienen un significado no puede jugarse entonces la campaña no la hicimos nosotros la hicieron aquellos que estaban absolutamente obnubilados llenos de odio y que querían imponer su visión de odio a toda costa al reino y no se acuerda que usted hace la transferencia para indetectable bueno alejandra valle dice que se va al país también así que también le podría hacer la transferencia oye espérate paz paz suave y después me contigo mira yo no comparto el tema del odio de lo que dice la magda porque porque la verdad es que yo creo que el gobierno los personeros de gobierno o de algunos del oficialismo ayudaron a y yo lo dije creo en un programa le estaban pavimentando el camino al rechazo con sus hechos con sus errores involuntarios o sea o sea nosotros nos tocó nos hablaron trataron mal a una generación completa los 30 años que digamos guau uno dice en realidad es un poco mucho y yo me alegro de escuchar al pancho de que de decir que no ningún sector político se apropie de esto porque ayer vimos a un josé antonio cas que está 10 pisos bajo suelo porque cada vez que salía perdía el rechazo y ayer estaba instalado casi como presidenciales que lo diga pero yo encuentro que le hubiese regalado una máscara de dalga porque de verdad el tipo ayer salió casi como un presidenciable o sea yo creo que esa actitud ni a él ni a ningún sector político se la podemos permitir está más fondeado que jade dice total oye ignacio augusto vamos fíjate que gané una apuesta que ganó a ver hace dos meses yo aposté 60 40 no ya no no me voy ya no hay no y no todo más a tu regreso te cuento la historia se puso corbata para venir a mentir no, para ir a cobrar la apuesta no, me consta que no voy a contar la parte graciosa y los antecedentes y después voy a contar el trasfondo político efectivamente todos los amigos que pasan por la casa, que son algunos militantes, algunos frentaplistas y hicimos una apuesta 10 personas hace dos meses atrás, lo tenemos escrito así que puedo traer el comprobando voy a tachar los nombres y aposté 60-40 ¿por qué? haciendo obviamente apostar alto para cobrar dobles era esto parte del juego, pero en realidad yo volví con esa preocupación después de recorrer la zona centro-sur y la cuarta región del país, hace 6-7 semanas atrás, volví preocupado porque efectivamente en esas actividades, no recuerdo si estábamos en campaña, pero andábamos en conversatorio en el contexto de la campaña constituyente uno se encontraba obviamente con gente de izquierda, votantes de izquierda promedio y el nivel de crítica y cuestionamiento que había en ese minuto a la convención y al gobierno del presidente Boric me dejaron más que preocupado Gonzalo, obviamente uno después va morigerando el cuento había una encuesta por ahí la campaña de la prueba también mejoró pero yo volví con esa preocupación y fue una preocupación que me hizo pensar en un escenario catastrófico como un 60-40 y de verdad fuera de broma fue mi análisis político hace 6-7 semanas ahora, también eso nos amainó en nuestra fuerza seguimos convencidos en que teníamos que dar la pelea sabíamos que estar por la prueba obviamente podía tener un costo político, pero seguimos adelante con un escenario adverso Eugen, veamos reacciones en Twitter me gustaría partir Natividad Yanquileo ¿lo tiene por ahí o no? lo que dijo la constituyente Natividad Yanquileo ex constituyente ahí está Natividad Yanquileo ex constituyente de paso hermana ¿cierto? de Yanquileo que están pidiendo que lo cambien de la cárcel donde está ahora no hubo pacto social dice entregada las decisiones a los partidos políticos sin mujeres sin independientes sin pueblos originarios sin descentralizar las empresas seguirán tributando en las condes y bitacuras mientras se saquean los territorios gracias chilenos por despreciar a su país hay otro de Natividad hay otro búscamelo también búscame otro ya vamos con vamos con otro a ver póngame póngame otro el 6 Thanos o el 7 a ver Marcos Barraza y búscame el de Yanquileo el otro porque hay otro que es terrible ya se ha impuesto el rechazo luego de una campaña de miedo con dinero y mentiras o sea cero autocrítica no obstante el deseo del pueblo de Chile de tener una nueva constitución sigue vigente no será fácil pero hay que preservar las convicciones y ser consecuentes con el país al en parte acá uno ve que aquí le echan la culpa a una campaña del miedo a que con dinero le cambiaron el pensamiento a la gente mire yo creo Gonzalo que los chilenos creen en el sentido común y yo quiero hablarle a los chilenos los chilenos hablan con el sentido común ayer se me acercó un padre taxista en la noche que había votado por la centro izquierda toda la vida y cuyos hijos estaba con ambos una estudiaba medicina estaba en primer año y el hijo este año iba a postular a derecho medicina en la católica la hija él me dijo me dijo nosotros abandonamos nuestra narrativa yo quiero hacer un poco de historia yo hace ya bastante tiempo que he sido de los pocos que ha defendido los 30 años de la concertación y no entró en un ambiente de autocrítica brutal autocrítica por cierto siempre vamos a tener crítica respecto de un proceso que duró 30 años de gobierno porque fueron los 30 años más prósperos y más pacíficos de este país hoy día estamos peor no estamos mejor que en esos 30 años y yo lo dije en ese entonces yo soy un tremendo agradecido de los presidentes Elwin, Frey, Lagos, Bachelet y lo sigo siendo sigo siendo la misma persona con las mismas convicciones lo que pasa es que yo sigo creyendo en que el producto de eso no era el producto de lo que creía el octubrismo ni lo que creía el Frente Amplio ni lo que creía el Partido Comunista que dice llanamente y algunos de los nuestros lamentablemente se sumaron a eso creyeron que ese era el camino donde uno podía llegar a construir una suerte de invierno soviético una revolución del 17 por el contrario por el contrario desconocieron lo mejor de nuestra patria y ahí concuerdo con Pancho desde posturas distintas con Pancho tenemos posturas distintas anoche nos abrazamos con esa misma con esa misma legitimidad me parece que lo que uno ve respecto de Natividad y Antileo lo que uno ve respecto de Stingo de Baza de Atria porque los quiero nombrar respecto de del mismo Barraza y tantos más que en la convención impusieron un diálogo de sordo me parece que es una vergüenza me parece que es una falta de respeto con los chilenos cuando casi dos tercios de los chilenos estamos hablando del 62% dos tercios son el 66% y las matemáticas no me fallan casi dos tercios de los chilenos le dijeron ayer a esos mismos constituyentes que escriben este tipo de cosas que ese es el diálogo que no quieren más porque quieren las cosas bien hechas y los chilenos quieren cambios quieren cambios necesarios quieren cambios pero quieren vivir tranquilos quieren orden público quieren que la que la seguridad la vida el costo de la vida sea menor quieren quieren protección pero no quieren que tampoco sus ahorros previsionales sean arrastrados por el estado y te los pago cuando puedo este tipo de soberbia porque esto es soberbia señoras y señoras esto es soberbia cuando dos tercios de los chilenos 13 millones de chilenos se han pronunciado dos tercios para decir lo que hay que decir y estos siguen en ese discurso la verdad señora y señor yo creo que no vale ni siquiera un análisis yo solamente un punto yo soy un hombre de centro izquierda advertí esto en febrero en febrero empecé a levantar la mano en columnas de opinión en carta y se nos buleó se nos funó se nos maltrató y ayer junto a mis amigos los amarillos la plataforma proyecta proyecta chile las distintas plataformas de centro izquierda por el por el rechazo lo dijimos pero aquí está el brazo tendido está el brazo tendido nosotros no vamos a pasar máquinas solo quiero recordar una pequeña anécdota histórica en 1994 Nelson Mandela tenía la posibilidad total de pasarle la máquina a la minoría blanca cuando hizo la convención constituyente sudafricana y no pasó la máquina los dejó adentro tenía los dos tercios con el partido nacional africano para pasar la máquina a la minoría blanca y lo que hizo fue meterlos adentro eso fue lo que faltó de esta gente cuando llegaban las mociones y esta misma gente decía quien la firmó la firmó Felipe Arboe la firmó Bernardo Fonten y la rechazaban inmediatamente yo quiero hablarles a ellos que se queden tranquilos nosotros vamos a construir un proceso constituyente para todos con todos y para Chile hay que preguntarle a ellos oye yo desde la anécdota creo que comparar esto con el proceso de Mandela un poquito mucho pero entiendo la analogía Gabriel entiendo la analogía yo creo que hay que el pueblo chileno habló y uno tiene que aprender de los números y tiene que tratar de interpretarlo porque para eso es la política y si uno quiere reivindicar a los partidos que hoy día es la oportunidad de hacerlo porque nosotros le entregamos a la ciudadanía que escogiera a partidos que participaran a independientes que participaran y la convención no estuvo a la altura y muchos convencionales o ex convencionales no estuvieron a la altura de un proceso republicano y esa es la misma soberbia de los tuits la misma soberbia de Stingo de Atria de Baza muchas veces se decía la gente no vota por sistema político no vota por sistemas de justicia no vota por la plurinacionalidad lo único que importa son los derechos sociales los derechos sociales garantizados que ya hay un acuerdo que es un mínimo el estado social y democrático de derecho y que creo que ahí hay un avance muy importante en la discusión constitucional de nuestro país no fue suficiente para convencer a esos 13 millones de chilenos que votaron o a esos 7 millones y 800 que votaron en favor del rechazo porque a la gente le importa el sistema político porque a la gente le importan los sistemas de justicia porque le importa la autonomía y estos convencionales que andan escondidos tienen que dar la cara hoy día y responder por lo que hicieron y también tienen que responder el Frente Amplio y el PC porque no fueron capaces de generar y de tener una responsabilidad política en el proceso de la convención hay que preguntarle a Giorgio Jackson si su ecuación de la superioridad moral incluía inferioridad electoral porque yo creo que eso no entró dentro de su teoría entonces ahí tenemos la consecuencia tenemos dos polos de análisis político muchachos necesito vender y sigo el tiro por favor que hay que cobrar la mesada hoy póngame música jamaicana por favor eso te tocó sus cafecitos no muchachos la niña tiene su café le mandaron la francesa me dijeron muy bien Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee un café para todos para muchos hoy día el café estuvo más cargado estuvo más calentito la barraqueta más crujente y aquí está esta maquinita le voy a preparar un café a Paz si a ustedes Paz le gusta lo voy a preparar este este es un tostado medio ahí lo pongo en la maquinita y miren por favor lo fácil que es a mi esta máquina me encanta porque yo me la llevo de viaje la meto en el bolso la enchufo en de llego y miren como empieza a aparecer el café de Marley Coffee siempre con nosotros muchas gracias Marley Coffee problemas de seguridad quien no tiene problemas de seguridad Real Seguridad es tu solución Real Seguridad empresa especialista en retail y seguridad electrónica con los mejores precios del mercado para más información visita la página web www.realseguridad.cl nuestros ejecutivos lo van a estar atendiendo y cambia billetes por dinero real invierte en metales preciosos validados por la Pontificia Universidad Católica el oro y la plata son el refugio en tiempos de incertidumbre ahí está escanea el código QR compreoro.com y le va a aparecer todo un despliegue un menú para refugiarse en tiempos de incertidumbre René por acá Ignacio ok importante lo que está diciendo Pepe Toro estos convencionales que están escondidos que tienen que dar la cara que tienen que hacerse responsables y bajo el tiro contigo pero hablo atrevididad porque tanto hablan hablo tiro texto ah gráfica vamos con la gráfica ahí está no esta frase es maravillosa no esto es esto es una maravilla esto es o no esto es Pau Nosca atrevid derrota de la prueba a propuesta de nueva constitución no creo haber sido el artífice no pero de lo más caradura que he visto en la vida René René ¿por qué se queja René? hay varias cosas no no yo creo que por supuesto que Fernando Aque jugó un rol importante en la convención el hombre preparado absolutamente para para desarrollar esa labor preparado para para traer este para desarrollar esa labor pero de ahí a calificar lo del artífice yo creo que no perdón yo creo que no ¿por qué? porque si algo le faltó a la convención fue articulación política ¿por qué? si se hubiera pensado el trabajo por ejemplo el Frente Amplio el Frente Amplio hubiera trabajado políticamente una articulación como se dice ¿no es cierto? para conducir la convención hacia determinados puntos el resultado probablemente debería ser otro ¿no es cierto? entonces justamente allí lo que dice lo que dice Atria yo lo entiendo así o sea una cosa es llevar un liderazgo que él lo tiene naturalmente digamos y por sus conocimientos y todo y por la trayectoria política pero de ahí articular un discurso muy distinto y lo otro que quiero decir es que o sea no se le puede cargar a Atria el éxito de la convención eso estoy diciendo no, no, si fue un fracaso la convención ahora el éxito fracaso luego un par de cosas más o sea no se puede hablar del previsito de ayer y del resultado previsitos que llegaron para quedarse en mi juicio creo que va a ser muy difícil sacar los previsitos después de lo que pasó ayer o sea van a ser cada vez más frecuente y eso está muy bien necesitamos las voces de las chilenas y chilenos en democracia yo creo que es imposible hacer un análisis sin hablar del factor clave a mi juicio que es el voto de castigo contra el presidente Boric y contra el gobierno de Boric ciertamente o sea con una situación económica tan mala como la que estamos pasando es prácticamente imposible ganar un plebiscito de cualquier tipo en cualquier parte del mundo en cualquier parte del mundo recordemos que aquí el propio Lemparte dijo que votaba contra la convención entre otras cosas porque quería castigar al gobierno bueno así pensaron millones de personas fíjate que el dato de cuánto René yo me pregunto perdón estoy hablando no 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 pero yo en parte he hecho sus soliloquios tranquilos yo no le he dicho nada el presidente Boric en segunda vuelta obtuvo 4 millones 620 mil 671 votos con lo que ganó la elección el 19 de diciembre y el apruebo obtuvo 4 millones 856 mil 338 o sea 236 mil votos más mientras tanto el rechazo respecto a la votación de casos tuvo pasó de 3 millones y medio a 7 millones y tanto o sea 4 millones de votos más para dar una idea de las dimensiones que estamos yo realmente me sorprendo del nivel de soberbia infinita y falta autocrítica de René Naranjo y que representa una voz finalmente si René no está haciendo aquí no es René no es René René yo te escuché con calma así que ahora tenés que escuchar a mí las dejas dando vueltas y después te hacen eso yo no represento a nadie más que a mí muchachos muchachos al en parte está con un trasnoche está respondiendo a pena el pobre ya dele la verdad es que René desconoce la realidad completa o sea sigue con el mismo tono en el que nosotros hemos llamado yo te hago un llamado René a escuchar no no me hagas llamado dialoguemos aprende a dialogar a ver René no me enseñes aprende a escuchar y a dialogar no no si no estamos peleando René igual a Neymar gana tiempo se tira al suelo grita viva la ambulancia es lo mismo por favor no están pidiendo todos los sectores hay que juntarse hay que conversar por favor yo estoy tratando hace varios minutos de poder argumentar pero René cada vez que yo argumento interrumpe entonces yo René te pediría que así como yo te escuché tú no interrumpas mira yo creo que lo de René finalmente no es René si al final es un un tipo de soberbia y no quiero lo pongo en René no lo pongo en los demás porque Ignacio La Paz y Pepe han dado en puntos muy claves pero ese tipo de argumento frente amplista ¿cuál? de creer que la soberbia se puede imponer a ver a ver ahí en Chile pero René por Dios perdón Gonzalo me estás tratando de soberbia que termine por favor que termine no pero que lo justifique hombre no yo no voy a no voy a hablar más Gonzalo pero como en parte no por favor muchacha no 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 tengo ganas de ser interrumpido acaban de ganar y no quieren hablar no lo que pasa lo que pasa es que lo que pasa es que allí la gente en Chile se pronunció y se pronunció frente a argumentos como este y se pronunció frente a argumentos como los de Atria y René habla igual a Atria siguen creyendo que son los dueños del país siguen creyendo que esto se hace solo siguen creyendo que interrumpiendo destruyendo al otro pasando por encima del otro pueden hacer lo que quieren como Atria no va a ser el artífice Atria Baza Daza La Patti Bolitzer no Daza no puede ser la subsecretaria Daza 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 La Patti Bolitzer Benito Baranda con su venismo Estingo Estingo creyendo que Baradid Baradid creyendo que que la vida empezaba con ello y terminaba con ello y ahora René sigue exactamente igual René el 62% de los chinos les dijeron que querían sentido común sentido común la gente quiere quiere una constitución que le dé certezas al país que le dé grandeza al país que reivindique los 30 años que reivindique lo mejor de nuestra patria lo mejor de nuestros símbolos los patrios pero ustedes siguen igual siguen igual con la misma soberbia de Barraza de Atria la arrogancia el creer que esto se construye solo que se construye solo que se construye René por favor ya muchachos vamos o sea es un invento René por favor que tienen que hablar todos si si pero bueno aquí me están tratando de soberbio y que no acepto los resultados partí el programa no es que no ponéis no aceptarlo ya muchachos partí el programa aceptando y felicitando al sector del rechazo y saludando a todas las chilenas y chilenos que ayer participaron de una elección ejemplar a nivel mundial a nivel mundial y que dio este resultado apabullante fue la palabra que utilicé si quieren devolver el tape apabullante del rechazo y lo saludo la honro me parece que es un orgullo democrático no tiene nada que ver la interpretación falaz torcida que hace el abogado en parte de mis palabras y es importante dejar claro eso ¿no cierto? y pocas veces yo cuento aquí hablo de sentimientos más íntimos digamos ¿no cierto? porque esto es un debate de otro tipo pero sin duda yo soy completamente solidario con todas las personas que votaron ayer por sentirse en una mala situación económica porque tienen que esperar 12 horas en el hospital en una sala fría de espera fría sin carefacción como en El Salvador aquí aquí a pocas cuadras y para que no los atiendan para que el médico no los atienda con todas esas personas que son adultos mayores que llegan a las 7 de la mañana a hacerse una transfusión y los atienden a las 12 a las 5 de la mañana casi 20 horas esperando soy súper solidario y entiendo su descontento y entiendo la sensación que pasa cuando ya no llega más el IFE cuando no hay más retiro de eso estoy hablando porque la gente ha sufrido la gente ha sufrido perdón porque la gente ha sufrido en las casas este tiempo ahí con sus familias ¿no es cierto? y por supuesto y eso genera descontento ha tenido que enfrentar la delincuencia ha vivido con nervios todo este tiempo ha estado ahí inseguro inseguro han asaltado ahí personas mayores personas jóvenes perdón no he terminado no no perdona no pues es que todo tiene que hablar René pero es que se me acusa aquí de cosas que no corresponden entonces te fijas y perdón es que no lo voy a permitir por supuesto ya que termine que termine entonces aquí la idea es hacer un debate constructivo no escuchar lo que cada uno quiere y además calificarlo de manera insolente como lo hace el abogado en el parte muy cortito a ver yo creo que todos los que estamos en este panel somos políticos y por tanto representamos voces de gente que no está frente a una cámara todos estamos representando las intenciones las voluntades los deseos de mucha gente y esa es una mochila que hay que aprender a cargar y una mochila bien fuerte porque estaba hablando por muchas personas que son aquellos que no tienen voz frente a la tele yo creo que ahí tú René sí representas un mundo político porque tú fuiste candidato a un sector político participaste en elecciones por un sector político defiendes las ideas que impulsó ese sector político tú hiciste parte de tus ideas con las mismas ideas de la convención constitucional amigo usted representa a un sector político y representa gente que se deja llevar por esas ideas políticas no pero así es el suave es re fácil y ahí yo les voy a decir de verdad uno que trabajó en la convención constitucional la soberbia tanto política como intelectual de aquellos que eran los llamados a ser los grandes articuladores al interior de la convención la sufrimos día a día si yo no me voy a olvidar nunca el convencional Marco Barras sentado ahí donde está la paz imputando a Carol Bown de que era mentirosa y yo leyéndole los artículos y el compadre seguía diciendo que estaban mintiendo yo no me voy a olvidar de las frases de Jaime Baza de que no supimos leer que los poderes fácticos iban a estar en contra de este proceso constituyente cuando los poderes fácticos compadre querido abogado Baza los poderes fácticos son la gente que se levantó a votar y fue a la urna y manifestó su voto el poder del pueblo de la gente trabajadora dos tercios para mí bájense un poquito del poni de verdad bájense del poni bájense del unicornio el señor Atria el señor Atria diciendo que él no se siente el artífice al interior de la convención muchachos el eje político al interior de la convención fue entre el Frente Amplio y el Partido Comunista en el intento de diálogo con los sectores de centro izquierda que en teoría era la lista de independientes no neutrales que terminó cargándose hacia la izquierda y por otro lado el Partido Comunista articulando con los movimientos sociales constituyentes con la lista del pueblo y ahí la disputa que se dio entre ellos fue una disputa de carácter política que no solamente se dio en los espacios de debate del interior del pleno se dio en las elecciones de las mismas autoridades recordemos la primera elección del presidente de la convención cuando fue Elisa Aloncón contra Isabel Godoy ese fue un gallito entre el Frente Amplio y el Partido Comunista te lo ganó primero el Frente Amplio y el Partido Comunista te dio vuelta la mano con María Elisa Quintero y desconocer eso nosotros que somos animales políticos es de verdad no querer ver la realidad o intentar justificar y todos los cuestiones que son injustices ahí está Ignacio Ruiz muchachos necesito saludar a los auspiciadores ah y antes de saludar a mis auspiciadores queridos siguen las puertas abiertas que vengan los ex constituyentes Atria extingo ¿estás seguro? yo no sé yo no sé yo no sé dónde están yo no sé dónde están estos iluminados porque la gente no lo supo entender no sé que venga que venga que vaje Atria dicen que me extingo me extingo me extingo ya quiero saludar cariñosamente a nuestros amigos de Talca a través de Farmacia Socorro una farmacia talquina con una tradición escúcheme bien de 38 años en la ciudad un completo stock excelente atención y siempre tratando de ofrecer los precios más bajos del mercado Farmacia Socorro las farmacias de Talca búsquela ahí en farmaciasocorro.cl también hay despacho domicilio reparto en todos los hogares por Whatsapp donde quiera e-commerce Farmacia Socorro hay stock tipo globos me dicen emprendedores y pymes de Chile ¿necesitas un contador o formalizar tu negocio? bueno te quiero invitar a conocer Contabilízate la empresa de contabilidad externa que ofrece servicios contables planificación tributaria formalización de empresas y procesos de remuneraciones ingresa a la página web www.contabilizate.cl y conoce sus planes desde una UF mensual comienza ahora potenciando tu negocio con expertos en servicios de contabilidad para emprendedores como tú y me queda ocho pasitas por favor hagamos tres porque tenemos que seguir con el programa ay me dieron ganas de irme de vacaciones este dato es increíble estuve hablando estuve hablando con Omar el duño y me dice la cantidad de gente que ha escrito es increíble bueno KM Ticket es escúcheme bien volar nunca fue tan conveniente como ahora KM Ticket el outlet de tus pasajes nacionales e internacionales te invitamos te invitamos a cotizar tu próximo vuelo en KMTicket.cl también puedes seguir a KM Ticket en distintas redes sociales habló el presidente Boric anoche escuchemos las declaraciones del presidente por ello es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que recogiendo los aprendizajes del proceso logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana ahí están las declaraciones del presidente Boric nuevo proceso Ignacio Pepe estoy en la duda de un gimnasio porque quiero saber cómo viene la cocina adentro Pepe a ver cuénteme un poquito yo creo que todas las fuerzas políticas yo sé que les carga que les digan la cocina y esas cosas pero no no yo reivindico la cocina hace tiempo escribí una escribí una 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 columna en favor de la cocina y que decía la cocina es el mejor lugar del hogar una apología ya a ver no yo te vuelvo a la cocina si lo que faltó aquí fue cocina oiga Pepe ya eh que es lo que debiese pasar ahora que todas las fuerzas políticas que quieren una nueva constitución conversen y dialoguen ya ok y que se exprese la voluntad de todos ya nos ponemos a conversar de esa conversación ese me cuento de fondo ¿con quién converso? porque yo hoy en día tengo un gobierno que está en el piso tengo un gobierno y esto es muy importante porque el ejecutivo tiene mucho que decir en este proceso tiene mucho que tiene que conducir este proceso de verdad porque por parte de ellos pasan todas las conversaciones al interior del congreso y hay una figura en particular que es la de George Jackson que es el hombre que debería articular esos grandes acuerdos en el congreso y muchachos no le abren la puerta en ningún lado almuerza solito en el congreso está almuerzando solito pero el presidente en ese mismo discurso ¿ya era? ya era ah ya era está pasando de verdad que parece que hay gente que todavía se levanta pensando en Jackson 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 oye pero por favor claro ya si Jackson no se levanta pensando en nadie los que están en este panel no Jackson no se levanta me dicen Jackson se levanta y se acuesta el tiro manda el primer tweet después de las 12 no pero Jackson ya no sé si no piensa no es el presidente yo igual que te diría que si se levanta preocupado de varias cosas yo creo que se levanta más preocupado que van a ser cosas más importantes y llama para tomarse cafecito yo creo que se preocupa de cosas de las que no debería preocuparse justamente ese es uno de sus grandes problemas a tomarse algún café a mí no 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 oye mira no 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 pero mira al Pepe y después al emparte primero Pepe el presidente mismo hizo un llamado de que iba a tener un cambio de gabinete porque corresponde también uno las derrotas las tiene que asumir más allá de que algunos son más responsables que otros partidos a pesar de que algunos nos quieran cargar ciertas consideraciones pero yo creo que lo importante es que el diálogo y las conversaciones de las fuerzas políticas se manifiesten en el Congreso haya participación también del resto de actores sociales para rápidamente tener una nueva convención una nueva elección de convencionales y que en un plazo de seis meses tengamos un nuevo texto constitucional que podamos ratificarlo en la ciudadanía usted dice en seis meses más ir a votar de nuevo no no lo que yo estoy diciendo es llamar una convención elegir la convención en diciembre en enero que empieza a funcionar es Colombia y en seis meses empieza a funcionar Colombia 1891 Pancho Pancho con Ignacio no 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 el reglamento el reglamento el de la cámara de la ciudad mutea un poquito mutea un poquito mutea un poquito para a ver a ver póngame qué gráfica me va a poner a ver más acotada en el tiempo y con menos integrantes cómo podría ser la nueva convención yo tengo una opinión una opinión distinta sabe que mire yo creo que primero a mí me preguntaron ayer qué tenía que hacer el presidente yo no soy quien para asesorar al presidente ni para aconsejarlo pero creo que el presidente se tiene que tomar unos días de reflexión para mirar los números con calma para observar con calma lo que ha ocurrido me parece que él tiene que observar muy bien lo que dijo la gente y a mí yo no soy tan partidario de esto de andar corriendo yo soy partidario por cierto de la constitución que no que no se malinterprete en ningún caso yo quiero una nueva constitución de todas maneras quiero que esa nueva constitución incluya lo mejor de nuestra tradición constitucional que incluya lo mejor que tenía el proyecto también porque tenía cosas muy buenas y quiero que eso pase pero quiero que se haga también con una cierta parcimón y calma yo creo que aquí también yo sé que hay problemas que hay que resolver a la gente inmediatamente que no tienen que ver con la constitución necesariamente que tienen que ver con acción de gobierno señores y ese es el problema de este gobierno que en los últimos cinco meses este gobierno y el presidente se han dedicado a ser jefes de campaña y no hacer lo que tienen que hacer que es trabajar en temas que esta constitución que está rigiendo hoy día como la que regiría en el futuro que todos queremos que rija puede resolver perfectamente la reforma previsional los problemas la seguridad pública eso puede ocurrir ¿cuál es el tiempo prudente? no, no, no mira la prudencia no, no yo no hablo más ya de seis meses un año no hablo más de eso creo que un tiempo prudente pero para rescatar lo mejor de la tradición creo que aquí no hay que inventar la rueda desde cero que creo que pero el presidente no tiene tiempo no, no, no el presidente el presidente estoy diciendo que el presidente tiene tiempo no, no, no yo creo que el presidente debe estar muy votado yo tengo un punto contigo pero lo que sí creo lo que sí creo es que aquí en la coalición del presidente hay algunos que son ciertamente mucho más culpables que otros Pepe, Toro y la Paz Ignacio aquí no son parte del juez ese muerto no me lo quería no ese muerto yo no se lo voy a cargar a ustedes yo esto se lo voy a cargar a los señores del Partido Comunista del Frente Amplio los amigos del socialismo democrático a veces que a uno lo traten mal que uno que digan que uno es un traidor un mercenario que a uno lo traten mal que me da lo mismo me da lo mismo digan lo que quieran ayer ese 62% está representado por el pueblo de Chile el pueblo de Chile hace mucho rato dejó de pensar en izquierda y derecha dejó de pensar en esos términos y ayer la gente habló con absoluta realidad ahora como el gobierno está formado por partidos políticos y tiene que reafirmarse yo esperaría que el presidente diera un espacio mayor hacia el socialismo democrático diera un espacio mayor hacia ese lado que lo hiciera ahora yo sencillamente sinceramente creo que si eso significa darle el paso al socialismo democrático y por favor para que nadie se confunda tampoco yo no voy a ir al gobierno ni me interesa ir al gobierno ni estoy mandando currículum al gobierno ni he mandado nunca un currículum a este gobierno para todos los tontitos que andan con ese cuento yo tengo mi oficina de abogado y vuelvo para allá así que se quedan tranquilos estoy diciendo una cosa y constituyente tampoco sería pero eso es para más adelante eso es para más adelante eso es para más adelante a ver, a ver, a ver 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 a ver no se me... no se me... no se me arranque yo les voy a decir algo de este panel me han llamado ya a cuatro cuatro se quieren llevar de constituyente mervilá usted también o rego mira, mira mira, mira no, mesura mesura sobre todo calma yo creo que lo primero es que el presidente resuelva su problema de gobierno y el problema de gobierno es darle un espacio a gente más moderada y deshacerse de una... o sea, por Dios el subsecretario de Relaciones Exteriores ahumada échelo, presidente por Dios va a seguir todavía cuestionando los tratados de libre comercio es que lo que pasa es que lo que pasa es que hay gente como ahumada hay gente como Baza y otros y quiero hablar de otro tipo de gente ya, ya, ya ya, ya se están llevando sin ciclo para acá a salgar a ver aquí que me meto a la intervención guarda pero perdón que se haya ganado por ese sentido por cierto dejé enmarlar un poquito tenéis que guardar en el tiempo a la intervención muteame 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 teniente teniente muteamelo a todos yo les digo al tiro a los auditores perdón a los televidentes de Sin Filtro la gente que nos sigue en todas las plataformas en todas las redes a través del canal 48.578 que nos siguen en todas partes yo les aseguro que acá acá me han tentado me han tentado acá Pepe Toro también que nos están llamando a la paz a la paz Ignacio también así que yo soy secretario general me quedo un año más de función yo feliz como no está todo el programa acá quiere hablar un poquito más y yo creo que acá hay que respetar todas las opiniones pero quiero rescatar un solo punto de lo mismo que dice Pepe acá acá las prisas pasan pero las cagas quedan y por eso hay que ser muy mesurado al momento de ver cómo se va a construir este nuevo acuerdo y haciendo un poco de historia de lo que fue el año de la convención tú te gastaste tres meses en discusión de reglamento cuando podrías haber aplicado el de la Cámara de Diputados sin ningún problema después tiraste tres meses más con diálogos con la sociedad civil cuyas actas ya están que yo creo que son necesarias ya están fueron seis meses de discusión dentro de los cuales esos seis meses solamente fueron cuatro de debate sobre normas después nos pasamos un mes de pleno en votaciones de artículo por artículo y un mes de comisión de armonización más transitoria esto se puede agotar y se puede agotar bastante y es que tiene solamente la voluntad ¿cuánto para ti es bastante? 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 ¿cuánto para ti es más o menos? 6 meses, 7 meses es un proceso bastante agotado siempre y cuando PAS parta no nos bajan blanco y lo que pasa a mí igual a mí igual me parece disculpa a mí me parece que está bien pero digamos igual que tu sector al que tú representas está un poquito apurado porque el 2023 se conmemora los 50 años de golpe de Estado pero una buena fecha entonces entonces te estás más por ahí pero yo quiero por mí lo sacamos en tres pero tenés que ser realistas voy con Bervilá y con Ignacio Bervilá y sería muy emblemático a ver muchachos por favor sería bellísimo sí, perdón pero ya hombre, venimos que pueda tener un aspecto y que lo miren de esa forma pero yo creo que tenemos que esta es una oportunidad país única lo que sucedió ayer fue transversal fue la ciudadanía y nosotros tenemos que ser capaces de superar primero esa lógica que nos tenía absolutamente trincherado derecha e izquierda y por favor olvidarse y dejar de hablar cuando no hay argumentos de Pinochet hasta cuando o sea a ver momento somos una generación yo nací el año 73 y de ahí para arriba hay un montón de gente que nació después o sea esto es una lógica que si nosotros no lo superamos o sea cuando yo me acuerdo hace muchos años atrás yo que me dedico a la historia europea y uno mira Europa Europa tuvo dos guerras como dice Nolt él habla de la guerra civil europea tanto en el fondo la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial son dos guerras que en rigor es una guerra civil en Europa y que no tuvo no se resolvió y que fue tremenda y una fue terrible y la otra fue peor y sin embargo fueron capaces de tener la grandeza de superar todo esto construir Europa y trabajar juntos y cuando yo di ese ejemplo le dije nosotros deberíamos hacer eso pero hasta cuando vamos a seguir sacando Pinochet de verdad creo que eso te lo exijo que no lo vuelvas a poner sobre la mesa porque no lo vuelvas a poner una historia de Chile no lo he dicho porque lo pones cuando no hay argumentos lo pones cuando no hay argumentos tenemos un montón primero la constitución que hoy día está vigente la constitución que hoy día está vigente le queda un 23% de la original entonces siguen hablando la constitución y ya no lo es entonces independiente de eso que yo creo que tenemos que avanzar a una constitución nueva podríamos no hacerlo porque Alemania nunca lo hizo Japón tampoco lo hizo no es necesario eso pero lo que pasa es que aquí hay un tema ideológico muy profundo o sea nos tenían convencido de que el tema indígena era un tema por los indígenas los indígenas votaron con el rechazo ¿por qué? porque no era un tema indígena era un tema ideológico entonces pongamos las cosas en la pelota en el piso de lo que es la realidad a la conversión anterior que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos que asumir y yo le hago un llamado sincero y republicano a todas las personas que están en este panel y hago un llamado generacional también acá tenemos que yo hago la tonterita la corbata pero de verdad una performance es que se dice yo creo que nosotros tenemos que asumir una responsabilidad porque acá tenemos que ser también claro en un sentido no competimos no le damos a esa izquierda laxa que se adueñó de la convención entonces yo creo que acá Gabriel, Magdalena Pancho, René todos los que estamos acá Pepe obviamente y La Paz tenemos que ser parte de este proceso si somos candidatos o no a esa cuestión bueno obviamente queda a criterio de otras cosas pero hago obviamente hay un llamado a la responsabilidad política de quienes hemos sido observadores a veces pasivos porque eso también hay que decir hemos sido observadores pasivos es que quedó un tweet pendiente de Natividad Yanquileo lo tiene el segundo póngalo por favor para hablar un poquito porque yo lo que he escuchado en parte los abogados también miran el espíritu de las leyes de la historia como se hace esto al parecer todo seguirá igual se viene el 18 y se les pasará el amor por Chile por un signo de peso y les seguirán regalando el país a los mate los angelinos los lux etc y bueno seguiremos con la constitución de la dictadura la de Pinochet la de Guzmán pero todo fue con amor así que no importa nos jodieron de nuevo no pudimos combatir ante tanto poder no justifico a las poblas que se sienten que se sienten con dominios no justifico a nadie buenas noches con amor eso es lo que hay que combatir esa izquierda laxa no tiene no tiene que tener ningún espacio ningún espacio pero es que acá de verdad creo que esta es la parte en el análisis de ayer hoy día el que me da rabia porque generacionalmente yo tengo 28 años a toda esa gente de mi edad que no está en el frente amplio a esa generación que se ha sacado la cresta también esos que estudiamos con CAE y con BECA que fuimos también consecuencia de los 30 años que obviamente dejaron gente en el camino pero estamos donde estamos porque también recibimos los beneficios de otros que se sacaron la cresta y que vieron este país con esperanza esa gente tiene que ponerse los pantalones la falda la corbata los gorro lo que quieran pero en 4 en 5 cuando sea esa elección todos a competir todos a colaborar en ese proceso constituyente porque no va a haber una segunda una tercera oportunidad Pepe mira los partidos de hoy día tenemos que arreglar la gran farra que se mandaron los convencionales la gran farra es una farra se farrearon el proceso más importante en la historia de la república de este país nunca antes lo habíamos tenido entonces los convencionales tienen que responder ahora es importante que esa soberbia esa soberbia para interpretar el electorado o sea perdón uno tiene si uno es un demócrata uno tiene que valorar el ejercicio que la gente realiza a través del voto tienen sus opciones tienen sus decisiones tienen su cultura y tienen aquellas motivaciones que los llaman a tomar una opción u otra pero uno no puede creerse superior moralmente esa es la política que perdió no corresponde esa es la forma por eso se farrearon este proceso y se perdió voy a ser muy breve la reconciliación es más bella que la victoria decía Violeta Violeta Barrios Viva de Chamorro la presidenta de Nicaragua la reconciliación es más bella que la victoria yo creo que eso es lo que tenemos que desterrar y no creo que ninguno de los que está al frente tenga ese tipo de lenguaje además con eso fachopobreando a la gente como las poblas las poblas que son que se creen con dominio yo creo que una falsa respeto es burlarse la gente yo sinceramente llamo llamo más allá si uno si van a haber candidatos no van a haber candidatos también llamo a desterrar un punto llamo a desterrar ese lenguaje pero también llamo a desterrar el lenguaje que tiene que ver con todavía seguir creyendo que hay gente que no quiere cambio yo creo que la gran mayoría quiere cambio el cuánto el cómo el dónde el tiempo también tiene que ser un tema de verdad no por ir más rápido vamos a hacer las cosas mejor yo sí creo que el 2023 es una tremenda fecha significativa 50 años del golpe de estado para que todos los chilenos saltemos 50 años después hacia el Chile de los próximos 50 años ese 1973 ese martes nos cercenó nos cercenó nos cercenó la vida incluso a los que no habíamos nacido y por lo tanto creo que no habría mejor fecha que firmar una constitución el próximo 18 de septiembre del 2023 para cerrar este capítulo de la historia para terminar este espíritu este espíritu pero eso requiere también no solo esta soberbia también que se apague la soberbia de un lugar que a mí me preocupa mucho de la academia porque aquí hubo muchos académicos que fueron culpables y que estuvieron detrás de esto quiero hablarle a algunos porque contese Jaime Baza Atria algunos que ahora parecen como los grandes redentores de la patria porque ahora algunos quieren interpretar Cheche García Tomás Jordán muchos que interpretaron y que interpretan ahora la constitución un poquito tarde un poquito tarde amigo uno no puede en la vida jugar hacer ni chicha ni limonada a no ponerse a no ponerse en los zapatos de otros cuando otros lo están pasando mal y aparecer cuando las cosas están simples y fáciles no 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 las cosas se ganan las cosas se ganan con el tiempo la discusión constitucional fue de muchas interpretaciones algunas más pasadas y otras menos pasadas pero podrán a todos los académicos que estuvieron por el apruebo no 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 a una parte de los que nombraste no 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 yo a ver pepe 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 déjame hacer este punto porque este punto yo lo hago no estoy haciéndole el tema a todos los académicos por favor que se entienda bien lo estoy diciendo respecto a algunos que hoy día abrí un diario y aparecían ahora como los nuevos exégetas de la constitución Javier Poso Jorge Conté yo ayer vuelvo a nombrarlo yo ayer a las 10 de la noche vi los programas y aparecieron todos los líderes de los partidos de derecha que no habían aparecido entonces está bien todos tenemos todos tenemos esto esto confirma siempre mi sector político perdón pepe perdón pepe y después no querer reivindicar los partidos políticos para ganar un punto gratis perdón que termine muteeme muteeme el lado muteeme el lado el rechazo esa forma me parece importante yo creo que la estrategia llevada por la campaña el rechazo fue muy buena y por eso es que lo destaco y fue pero fue muy buena porque escondieron a quienes tenían que esconder cosa que a mi me hubiera encantado que todos mis convencionales hubieran escondido y Jadwe no pero salieron a hacer campaña en la calle y hicieron lo mismo porque pero bueno está bien lo construyeron yo reivindico la política y está bien porque al final el triunfo y quienes quienes tenemos que arreglar esta farra que se mandaron los convencionales son los partidos porque no podemos farrear esta segunda oportunidad que nos viene pero por supuesto que tienen que estar porque la conversación la conversación es de todos y te lo hago desde el punto positivo te digo tu estrategia fue buena Pepe Pepe desde mi punto de vista déjame ponerlo desde el punto de vista nosotros ayer en la tarde desde la centro izquierda por el rechazo dimos la cara y la hemos dado siempre y eso nos costó sangre, sudor y lágrimas hoy día según la segunda la centro izquierda por el futuro hay un nuevo partido ponganle el nombre como quieran ponganle el nombre que quieran lo que quiero decir es que nosotros dimos siempre la cara yo en lo personal di siempre la cara la he dado siempre con nombre y apellido tanto en las redes sociales como en este programa y por lo tanto a mi no me hagan cargo de si la derecha se puede y eso muchachos necesito pasita prepáreme las menciones necesito vender y René voy contigo si por favor pero breve 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 Inversión Global quiere invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios en Estados Unidos como se preguntará usted bueno puedes crear una empresa o tener una cuenta corriente en Estados Unidos por solo 1500 dólares juégatela estás a un clic de hacerlo ingresa a www.inversionglobal.cl y contáctate con uno de nuestros ejecutivos que te dará toda la asesoría legal Inversión Global Líderes en Inversión pasita sáqueme ah este me encanta tengo un par de ex constituyentes que los voy a mandar para allá avanzar centro médico y psicológico integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en Ñuñoa un equipo multidisciplinario en las áreas de escúcheme bien psicología psiquiatría neurología pediátrica medicina general pediatría fonodiología hiperitaje psicológico entre otros también evaluaciones de test clínicos realizados todos por profesionales certificados conoce más en www.centroavanzar.cl y que me queda ah no Benjita mis amigos de PeopleWork saben que me quiero tomar unos días ¿cuántos días de vacaciones me quedan voy a revisar mi aplicación de PeopleWork la transformación digital ha llegado a recursos humanos de forma fácil y eficaz tus colaboradores podrán pedir sus vacaciones marcar asistencia y pedir permisos entre otras funciones de la aplicación móvil en PeopleWork sabemos que las personas son el corazón de tu organización conoce más en peoplework.cl ahí sonó la notificación vacaciones aceptadas así de simple es gestionar tus permisos con PeopleWork muchas gracias por estar en Sin Filtros tengo tweet de ¿qué quiere? ah ¿René va a hablar o pongo tweet de Pamela Giles? ¿qué quiere? déjame plantear una pregunta porque este resultado del plebiscito vuelve a poner a los partidos políticos como bien decía Pepe como decía Pancho en el centro en el centro del poder recuperan los partidos y ya están cuestionando a los independientes y a voces por supuesto que han tenido otras posturas como las de la de natividad y en Quileo que veíamos recién ahí se abre una pregunta ¿cómo va a dar cabida este nuevo proceso a las voces que están fuera de los partidos a las voces independientes a las voces que tienen una visión crítica que también deben ser integradas ¿te parece que dejar a discursos como los de natividad y en Quileo es malo o bueno no te entendí a mí me parece que son voces que están en nuestro país y que tienen que participar de alguna manera si queremos construir una democracia no no textos de natividad y en Quileo por favor pero ¿qué? yo no déjala eso yo quiero decir algo es una pregunta que me hago es una pregunta que me hago yo quiero no sé si responde un poquito a lo que dice no sé si responde un poquito a lo que dice René pero los partidos políticos están llenos de mujeres de mujeres y están llenos de mujeres indígenas y de indígenas o sea y los independientes pro X partido político también existen entonces tú eres bienvenido en un partido político y no te dicen al tiro ficha ficha por el partido tú primero entras como en el pololeo si te conviene o no te conviene entonces yo creo que lo que la gente precisamente dijo hoy día es que no quiere a ese independiente porque finalmente lo que yo lo que yo interpreto de la votación de ayer es que la gente vota por un independiente que no sabe cuál va a ser la línea entonces los partidos políticos nos puede gustar o no gustar pero la gente dice ay a este color político lo asocio con X idea y de esa forma la gente vota ordenada porque lo que nosotros vimos en la convención no me representa a mí tampoco o sea yo soy mujer indígena yo soy mapuche y a mí ese tuit es absolutamente violento para mis hijos que incluso son mapuches por lo tanto a mí me parece que decir es que esta convención la próxima se va a hacer sin mujeres sin indígenas a mí no me representan yo soy indígena soy mujer pero yo he decidido estar en la vereda de la conversación y poder aportar al país a ver tenemos tenemos tuit a ver Mauricio Morales un amigo de la casa también a ver póngase está invitado Mauricio Morales también ahí está Mauricio Morales no sirve que los convencionales hagan un llamado a la humildad deben ofrecer una disculpa al país se gastaron 18 mil millones de pesos estresaron al país de manera irracional y destruyeron la amistad cívica 18 mil millones destruyeron y dividieron el país lo que dice Mauricio justamente es lo que yo apuntaba con el costo político porque acá yo lo debatía en Twitter con un amigo un espectador de este programa en la mañana me decía oye pero tú dijiste que los convencionales no aparecieran entonces la campaña sí no nos vamos a engañar entre nosotros obviamente los convencionales gran parte de los convencionales eran pésima prensa y había que esconderlos pero ahora ninguno van a estar acá todos en filita no acá no se atreven pero en la plaza donde ellos quieran todos en filita y todos me pagan la responsabilidad política el costo político que tuvieron de hacer una farra histórica Pancho una farra histórica y un poco para terminar lo que decía La Paz todos estos convencionales todos estos pelados van de listas del pueblo y todas esas farsas esas mentiras esa estafa iranidades de la política tienen que pagar un costo político con lo independiente porque a mí me parece bien que haya un espacio todos nos ilusionamos con la convención anterior y el espacio que podía haber para el mundo independiente el problema es que por una vez la historia de nuestro sistema político se dio en exceso a mi juicio y fue un fracaso entonces hoy día todos estos pagan el costo político y en la próxima convención cuando el mundo independiente diga quiero mi espacio bueno entonces acá todos los pelados van a responderle a esas personas con su costo político y con su imagen pero no solamente eso el costo político lo tienen que pagar y lo están pagando si lo que estamos viendo ahora es intentar descolgarse lo de Fernando Atria ya es llega a ser burdo yo creo que hay algunos que no entienden es burdo hay algunos que no entienden no 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 necesita análisis yo creo que Fernando Atria entiende perfecto pero no de fondo lo que importa en esto es que todos estos convencionales y acá damos yo creo en el clavo todos los que nos gusta hacer política las constituciones no son neutras nunca han sido neutras yo siempre se lo voy a discutir a cualquier abogado las constituciones tienen ideas de fondo y esas ideas serán representadas en gente que defiende ciertos ideales y cierta forma de entender la sociedad sin duda y acá lo que vimos en esta convención fue que precisamente este mundo que se vistió de los ropajes de los independientes a mi no se me va a olvidar la campaña de la lista del pueblo en cadena nacional con la bandera negra atrás de Chile y sigue de alegría llamando a votar por ellos cuando no teníamos huevo idea respecto de cuáles eran las ideas que ellos representaban y cuando llegaron a la convención nos dimos que no eran ni tan independientes ni tan neutrales y que tenían bastante carga ideológica política de por medio y que hicieron jugaron con la gente que de verdad pero Pancho yo creo que la carga ideológica de ellos quedaba de manifiesto en esos mismos videos el problema es que no hay orden y no hay conducción política porque yo no creo que sean independientes ni de pensar que eran independientes ideológicamente y por eso la reivindicación que estamos haciendo en este panel respecto de la política y los partidos políticos yo voy a citar a Carlos los partidos políticos son la benzina del sistema democrático y tenemos que empezar a entender eso organizate y defiende ideas conjuntas pero que crees esta representada la lista del pueblo comparto comparto con la mesa junto con la gente María Elisa Quintero por convención esperamos que la convención esté a la altura del desafío sinceramente sinceramente creo que este es el problema lo de María Elisa Quintero me parece mejor es que no es lo mismo que dijo anoche a las dos de la mañana no lo vi no lo vi pero dice el problema es que las derrotas tienen pocos generales yo diría todos lo que quiero decir lo que quiero decir compartir lo que ha dicho Ignacio y lo que ha dicho Paz muy bien creo que es el momento lo que ha dicho Pancho creo que es el momento de volver a valorar el sentido de la política el sentido que tiene representar ideas de cara a las personas de decirles quienes somos la gente tiene que saber que es lo que representamos no puede pero no puede seguir existiendo este discurso de la clase política porque María Elisa Quintero María Elisa Quintero fue también parte de la clase política es la primera que tiene que estar la presidenta de la convención es la presidenta de la convención dejemos este cuento de una vez por todas si cualquiera de nosotros es político cualquiera de nosotros el taxista que me saludó ayer era político tenía pensamiento quería que Chile le fuera mejor entonces yo creo sinceramente que dejemos de jugar a este jueguito perverso de la cocina la política como demonizándolo la cocina y la política son lo que reivindica la acción política y construir una constitución para todos tiene que tener nombres y apellidos y así lo hicieron los españoles así lo hicieron los franceses así lo han hecho todos los países civilizados del mundo aquí está perdón me tengo que ir me tengo que ir Tomás Live colegas convencionales dos puntos a veces lo mejor es el silencio Chile habló escuchemos pasila présteme esto por favor excepcional Ignacio estos son unos portalápices de Filcar nos trajeron de regalo a cada uno a ustedes las pibes les trajeron a todos un portalápice Filcar pero ellos hacen portalápices o filtros también para auto reciclan filtros de auto y portalápices y hacen filtros para auto para un programa sin filtro muchas gracias Paz Suárez muchas gracias Pepe Toro René Ignacio Alenparte Magdalena Pancho Rego el día después del plebiscito nos vemos mañana martes 6 de diciembre muchachos por favor si se los quieren llevar si se los quieren de llevar de constituyente hasta el 30 de diciembre no se pueden ir muchachos así que se tienen que quedar acá y sigue la mesa ya bueno ok nos vemos mañana que estén muy bien gracias por su sintonía chau farmacia socorro las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a talca y sus alrededores encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl contabilízate los contadores de las pymes de chile conoce más en www.contabilízate.cl viaja dentro y fuera de chile a los mejores precios con km ticket con inversión global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo 1,500 dólares ingresa www.inversionglobal.cl avanzar centro médico y psicológico integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl people work la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en peoplework.cl cambia tus billetes por dinero real invierte en compreoro.com real seguridad la real soluciona tus problemas Marley Coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee un café un café para todos 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho desarrollando experiencias Publimetro el diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro punto cl vida alcalin agua alcalina premium PH 8.0 desde Limache para toda la región un lujo de agua 45 by director atrévete y bid una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable presentaron sin filtros sin filtros Gracias por ver el video.